Vamos entonces con otro... otro videito. Yo tengo el mar al frente, lo tengo al frente y... Hoy está calmado, hoy está calmado. Generalmente está calmado. El Atlántico es un océano medianamente calmado, ¿ok? El Pacífico es más este... más crudo, más... más beligerante, si se quiere, ¿ok? El Atlántico es más calmadito. Este... anyway... El tema es que cuando se aproxima una tormenta, cuando se aproxima una tormenta, no sabemos cuál es el volumen de la tormenta, cuál es la dimensión de la tormenta, qué ancho va a cobrar, qué altura va a tomar, cuáles van a ser las fuerzas del viento. Este... ¿Cuántos pies se van a levantar las olas? Este... ¿Desde dónde van a empezar a arrancar? Y entonces, este... Uno no tiene idea de cuál va a ser, este... la violencia de la tormenta, ¿ok? Y lo que está pasando en el Perú es casualmente eso, hay un desconocimiento de lo que realmente está a punto de acontecer. Este... Pedro Castillo. Yo veo a este... a este sujeto, lo veo y lo observo... Por supuesto, es una persona que ha arribado a... El pensamiento... El pensamiento genera ideas, las ideas generan hipótesis, las hipótesis generan teorías, y las teorías finalmente dan cuenta de una epistemología que es revisada por una comunidad de científicos que finalmente... o la convalidan o la descartan como ciencia, ¿ok? En el caso de este señor, este señor ha llegado directamente a una epistemología de vida que tiene que ver con... consigo mismo, con su familia, con su comunidad, no sé si es evangélico, me parece que es evangélico, este... que tiene que ver con el mundo donde ha crecido. Ahora bien, este señor está influenciado, está manejado por terceras personas, hay un tal Cedrón, Cedrón, Cerrón, Carrión, algo por el estilo, Vladimir, de nombre, Vladimir, este... ¡Qué nombrecito, por Dios! Que ha estudiado en Cuba. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja! Ahí se metieron conmigo. Yo conozco el tema cubano, lo conozco... no íntimamente, pero lo conozco, este... a través de gente que me ha... que me ha, este... me ha instruido, ¿ok? En lo que realmente... no solamente pasó en Cuba, sino que está pasando en Cuba. me está molestando mucho. Lo que está pasando en Cuba. Y lo que está pasando en Cuba, y lo que está pasando en Venezuela, podría pasar en el pelo. Ahora bien, ya les dije, cuando está a punto de acontecer la tormenta, no sabemos cuál va a ser la virulencia, el volumen de la tormenta. En el Perú se habla de corrupción, y el problema más latente en este momento es el tema de la corrupción. No hay peor corrupción que la corrupción comunista. Los surdos son lo peor que ustedes se puedan imaginar cuando se trata de corrupción. Gente... de la misma Cuba me cuenta, este... gente que tiene datos privilegiados. privilegiados. Es una cosa que yo no lo puedo creer. Cuando a mí me facilitan esta información, yo les digo es que no lo puedo creer. No puedo creer que eso existe en Cuba. En Cuba existe el Partido Comunista, los líderes, este... que lo manejan absolutamente todo, y si uno no es parte del Partido Comunista, pierde muchos privilegios, incluso el de subsistir el día a día. existen barrios, existen colonias comunas, existen repartos, como se diría en inglés, gated communities, este... muy privilegiados, donde solamente vive esta gente, y esta gente... este... solamente tiene acceso a esta gente. El pueblo, parte del pueblo, ni siquiera tiene conocimiento de que existen estas comunas. Estas colonias. no tienen idea, nunca en su puta vida han podido acceder a estos lugares, donde viven estas familias que pertenecen al Partido Comunista. Todas estas propiedades han sido expropiadas a las grandes familias cubanas, pre-revolución, llámese 57, 58, 59, este... cuando todavía Batista estaba de presidente, cuando, este... se da la revolución castrista, ¿no? del año 59. Todas estas propiedades han sido expropiadas. Ahí vive... ahí viven los líderes comunistas, gran parte de la familia de Fidel Castro, por supuesto, este... y todos los que le acompañan. Esta gente ha generado una corrupción, por Dios, una corrupción espantosa. Por favor, Perú, escuchen lo que les estoy diciendo. Una corrupción espantosa, una cosa horrible, horrible, una película de terror. Una película de terror. Esta gente tiene acceso a las mejores becas internacionales, se forman en las mejores universidades, viajan por todo el mundo, tienen departamentos en México, en Puerto Rico, acá en la Florida, en Williams Island, que es un lugar muy privilegiado. Esta gente lo tiene todo, todo, absolutamente todo, y de esa manera gobiernan un país completamente muerto de hambre, teniéndolo todo. yo me quedo con todo y te restrinjo todo a ti. Eso es el comunismo. Esta gente es bruta, bruta. Y ojo, que en Cuba la gente tiene medianamente cierta cultura, pero es una cultura comunista, es una cultura comunista, a partir de basamientos comunistas. Esta gente no tiene la brutalidad que tiene este señor Castillo, por supuesto, no, 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 no llegan a ese extremo, pero su brutalidad consiste, que no son tan brutos, obviamente, en haberse formado a partir de reductos y de información comunista. Pero entienden, no son brutos, estos entienden, tienen cultura, es por eso que forman grandes médicos y eventualmente uno que otro científico. La tecnología no les da la mano, ¿ok? Si tuvieran tecnología los cubanos estarían ahí en la punta del cerro, se los puedo asegurar. Ahora bien, esta corrupción que acontece en Cuba, que tengo muchas historias que contarles, ustedes no se pueden imaginar, es lo que le espera al Perú si este señor llega al poder. Esa es la peor, la peor, la peor corrupción que ustedes, es que no hay peor corrupción que la del surdo, es la peor corrupción a vida y por haber. Es la peor, la peor, la peor. Ahora bien, este señor, Pedro Castillo, tiene un problema, tiene un problema. Este señor tiene una formación académica muy precaria, muy precaria, ¿ok? Muy precaria. Este señor se maneja a partir de, más que, sus hipótesis son parte de vivencias, se maneja a partir de la experiencia práctica. Lo que él vive lo traslada directamente a las decisiones que quiere tomar. Ahora, este señor tiene un entendimiento del poder completamente diferente a lo que implica una nación en el contexto internacional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando este señor, si eventualmente este señor llega a la casa de Pizarro, no va a estar en capacidad de manejar el gobierno peruano. ¿Por qué? Porque no entiende lo que está pasando. Si tú no entiendes lo que está pasando en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Chile, países fronterizos del Perú, se te va a hacer muy difícil manejar el gobierno. Porque tienes a un fulano por arriba que te quiere quitar la tercera parte del territorio nacional y tienes un fulano por abajo que está salivando, está salivando una fracción del Perú y la vive salivando hace 140 años. ¿Qué va a hacer este señor? Va a tener que buscar gente que lo acompañe. La gente que lo va a acompañar en un primer momento si este señor llegaría, fuera elegido, es gente que está un poquito mejor instruida que él, obviamente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Esta gente es comunista. El comunista parte de un delirio utópico de querer redistribuir la riqueza. Ese es el delirio utópico. El resultado siempre es que una vez que pretende redistribuir la riqueza se da cuenta que la satisfacción consiste en retenerla para los suyos. Por favor, entiendan lo que les estoy diciendo en este momento. La satisfacción de pretender redistribuir la riqueza consiste en arribar a la conclusión de que efectivamente el poder es rico, es delicioso y se siente muy bien someter a terceras personas. Esta gente es bruta, 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 bruta. Están participando ahora, ahora, en un proceso de democracia para llegar al Palacio de Gobierno. Una vez que lleguen, se acaba la fiesta. Porque a la vuelta de la esquina nos van a presentar a todos su verdadera faceta. Este soy yo. Esto es lo que yo quiero para el país. Todo esto que están diciendo de nacionalizar esto, nacionalizar lo otro, disolver esto, disolver lo otro, todo eso finalmente va a destruir completamente al país. Pero completamente, completamente. Ahora bien, por supuesto está el tema de las grandes empresas peruanas, las transnacionales, sobre todo el tema de las fuerzas armadas. ¿Qué capacidad de tolerancia tendrán con respecto a las inclinaciones que tiene este señor que en realidad no sabe lo que quiere? Él sí sabe lo que quiere dentro de su comunidad. Dentro de su comunidad él entiende lo que quiere. Pero ¿cómo presitas al país ante la comunidad internacional? ¿Qué le dices a la FMI? ¿Qué le dices a la FMI? ¿Qué le vas a decir? No te pago un carajo, me limpio el culo con la deuda que tengo contigo. ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a decir eso? ¿Cuánto dura harán los recursos del Perú mientras este señor comienza a implantar las barbaridades que quiere implantar? ¿24 meses? ¿36 meses? Vamos a ser generosos, 48 meses. 48 meses de delirio. Delirio de la gente que lo ve llorar con su hijita es una escena muy tierna, ciertamente, hay que tener cierta compasión. Es una escena muy tierna, pero es una escena tierna que puede llevar a la destrucción de un país porque en este momento lo que se está generando es una telenovela, una telenovela que vende bien. Escúcheme, yo soy una persona de ventas, yo sé lo que vende, yo sé lo que vende, ¿cómo se vende? ¿A quién se le vende? Yo entiendo de estas cosas. Este señor no es ningún idiota, sabe muy bien que un llanto con su hijita, con trencitas andinas, dicho sea de paso, preciosa la chiquita, preciosa la chiquita, dicho sea de paso, me parece una lindísima familia. Pero eso vende muy bien, eso vende muy bien, eso vende, eso vende. Y entonces la gente, la gente en los asentamientos humanos, en las comunidades indígenas, ¿qué cosa es lo que van a votar por este señor? Porque está vendiendo una telenovela, esa es una telenovela. ¿Cómo es el nombre de esta productora? Michelle Alexander, puede ser? Basta que Michelle Alexander vea esa escena para que ya, ya está produciendo su próxima telenovela, por Dios. Eso vende, y al vender la gente puede ir y enseguecida a votar por este señor. Ustedes tienen idea de lo que era Venezuela. Yo conocí Venezuela cuando Venezuela era un país muy corrupto, ojo, era un país diez veces más corrupto que el Perú. En aquel entonces la Argentina todavía no era tan corrupta, no era cinco veces más corrupta que la Argentina. Pero era un país rico, era un país rico, donde por lo menos todos podían comer. Muy corrupto, ojo, muy corrupto, muy corrupto, muy corrupto. Si ustedes supieran lo que es ahora, es una barbaridad. Tengo amistades venezolanas que me han contado lo que es, es una cosa espantosa, 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 espantosa. Todavía no son Cuba, ojo, todavía no son Cuba. En Venezuela todavía hay ciertas, se pueden hacer ciertas cositas. En Cuba es un desastre completo, es una cosa espantosa. 62 años destruyendo un país, completamente. El problema del, para que ustedes entiendan, cuando a ti te destruye, a ver, sociólogos, antropólogos, gente que más o menos entiende las cosas que voy a decir, psicólogos, destruir al sujeto, destruir tu Daz-Sange Heideggeriano. Martin Heidegger, un gran autor, yo lo adoro. Lo peor que pueden hacer para destruirte como ser humano, es cuando te quitan la voluntad. Si te quitan la voluntad, te lo quitaron todo. Porque si yo te quito la voluntad, te quito la posibilidad de que te despiertes mañana. Cuando tú despiertas mañana, eres un zombie. Porque yo te he quitado la voluntad. Lo que ha hecho el gobierno cubano, con el hombre, con el varón cubano, con el varón, no con la mujer, porque la mujer no se lo ha permitido. Levántate Cuba, levántate Cuba, levántate Cuba, que sean tus mujeres las que levanten Cuba, que Cuba se levante por las mujeres. Lo que han hecho es han destruido, han destruido la capacidad de reaccionar del varón. Le han quitado la voluntad, la voluntad, le han quitado la voluntad. El hombre cubano ya no tiene voluntad. Le han quitado completamente la voluntad. Cuba se mantiene por sus mujeres. Cuba se mantiene por sus mujeres. El varón cubano ya no tiene voluntad. Se lo han quitado todo. Ante la amenaza, ante la amenaza le terminaron quitando todo. Tú comes de mi mano, le dice el gobierno. Tú no vales nada, 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 nada. Tú no vales nada, nada, nada. Y yo digo el día en que puedes valer un poquito. Yo lo decido. Ese es el comunismo. Eso es lo que este señor que tiene una mentalidad precaria no sé si primitiva, pero precaria sí, precaria sí. Esa escena tierna, que es una escena muy bonita, convengamos, claro que sí, pero eso vende mucho. Yo soy una persona de ventas, eso vende, eso vende, ahí tiene más o menos, no sé, ahí tiene un 12, 15% más de votos. Con eso se lo digo todo. Un 7.5%. Eso vende demasiado. Y de repente la pifía, de repente es mucho más de lo que acabo de decir. Eso vende, eso vende, la gente humilde dice, este es el futuro, este es el futuro y después qué, y qué hacemos en el Perú de acá 48 meses. Un país destruido, destruido, completamente destruido. Las deudas hay que, se tienen que pagar. Las deudas se tienen que pagar. Las deudas se tienen que pagar. Si tú le debes dinero a alguien, le tienes que pagar. a veces te las perdonan ciertamente. A veces te las perdonan. Y están los que no perdonan también. Este señor no está equivocado. Quítense esa idea de la cabeza. En su brutalidad y con la gente que lo acompaña, este Cedrón Cerrón que va a ir de alguna manera moldeando la precariedad. Este señor ha sido, este Vladimir Cerrón ha sido formado en Cuba. Si no me equivoco, escuché por ahí que era médico. La mierda que tendrá en el cerebro. Por eso les estoy hablando de Cuba. Y por eso les hablo de las mujeres cubanas, que es la única expectativa que tiene Cuba de levantarse. El varón ya no existe. Están muertos. Están muertos. Existen en la medida que pisen en tierra americana. Y comiencen una nueva vida. Pero si están en Cuba están muertos. Completamente muertos. A más que pertenezcan al Partido Comunista. Y eso va a pasar con el Perú si este señor llega al poder. Este señor no, es una cosa que... La vida, la vida es una competencia de todos los putos días de tu vida. Te levantas para competir. Porque esto es una jungla. Se los he dicho 150 mil veces. Esta mierda es una jungla. Esta mierda es una... Sí, sí, sí. Tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber una preocupación del Estado por los que menos tienen. Tiene que haber una forma de repartir la riqueza. Claro que sí. Tiene que haber una visión social de las cosas, obviamente, como los países escandinavos. que no son precisamente Dinamarca, Bélgica, Holanda. Me refiero a Noruega, Finlandia, Suecia. Tiene que haber una preocupación por el tema de la salud que de alguna manera sea pública, que las facultades puedan formar de alguna manera gratuita. Mientras se pueda, mientras se pueda, por el amor de Dios. Claro que no todas. Yo soy una persona de venta. No siempre se puede, en la medida que se pueda. Claro está. Claro está. Claro que sí. Pero también tiene que haber servicio militar obligatorio. Sobre todo en las clases altas. Las guerras las ganan siempre en las clases altas. Es una locura. Es una locura. Si ustedes supieran lo que es Cuba, la gente que me lo ha contado, la gente que está ahí adentro, de gente que viene de ahí adentro. Una cosa espantosa. Miguel me dice, un buen amigo me dice, conocí a una chica y me invitó a su casa. Pero me dijo que no me preocupara, que ya nos venían a recoger, me dijo. ¿Cómo que nos vienen a recoger? Sí, ya nos vienen a recoger, no te preocupes. Y de repente se apareció una limosina en Cuba. Una limosina. Y de repente mi amigo vio y la limosina tenía un chofer. Subieron por la parte posterior, ingresaron a la limosina y fueron llevados a un reparto, a una comuna, a un barrio, a un barrio. Cerrado, un Gerich Community. Y dice que cuando entró a la casa no podía creer que había unas tremendas refrigeradoras, heladeras, neveras Whirlpool que se abrían y con un platinado de la puta madre eran enormes. Y habían quesos y habían uvas. Y este muchacho en su vida había visto eso. Y me dice, Miguel, yo no lo podía creer. Yo no sabía que esas cosas existían en Cuba. Eso es lo que le espera al Perú. Si este señor llega al poder, es una locura. El comunismo genera la peor corrupción. Yo cuando hablo con gente rusa, gente de Lituania, gente de Latvia, gente de Georgia, gente de Ucrania, me dicen, Miguel, no tienes idea de lo que es vivir en América, puta madre. Esto es una maravilla, loco. Yo no puedo creer lo que es esto. Son inversores, ponen negocios, trabajan en compañías, aprenden rápidamente el inglés. Me dicen, yo no puedo creer lo que es la libertad. No puedo creer lo que es la libertad, loco. No puedo creer lo que es la libertad, me dicen. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Porque la vida es así, men, la vida es así, la vida es así, la vida es así. Cristo mismo, la parábola del estolento, loco. A uno le da, a uno le da, diez, diez talentos. Al otro le da cinco y al otro le da dos. No importa, las cifras es lo de menos. Inviertan. Yo me voy un tiempito, ya regreso. Cuando regresa, les pide cuentas. Al que le dio diez, le dice, loco, te di diez. Aquí está, señor, le dice, invertí los diez y produje diez más. Muy bien, buen siervo. Esta es tu recompensa. Se presenta el que le dio cinco. ¿Qué hiciste con la plata que te di? Con los talentos. Señor, los invertí, produje diez más, produje cinco más, perdón. Muy bien hecho, buen siervo. Esta es tu recompensa. Y se presenta el último, al que le dio uno o dos talentos. Le dice, señor, yo sabía que eras un, un amo severo. Y tuve miedo. Y al tener miedo, escondí, escondí el dinero. Los talentos los escondí debajo de la tierra. Hice un hueco, acabé un hueco y los escondí. Y acá, acá están, acá te los devuelvo. Ese es el comunismo, loco. Eso y muchas cosas más. Eso es lo que ustedes quieren. Ah, ¿te gusta tu casa? Pronto va a ser el gobierno. ¿Te gusta la combi que, que manejas? O que maneja tu hijo. Pronto va a ser el gobierno. ¿Tienes tu chacrita? Ah, qué bonito. Tienes tu chacrita, ¿no? Con tus cerditos, qué bonito. Ah, el gobierno te lo va a quitar todo. Tenías ahorros. Ja, lo vas a tratar de enviar acá, porque el gobierno te lo va a quitar todo. No, Miguel, es que eso no va a pasar. Eso va a pasar. Pregúntenle a los venezolanos que tienen ahí 800 mil en el Perú. Pregúntenles. Pregúntenles. Este señor es, es una persona, es una cosa increíble. Es una cosa increíble. A mí me pasó, no tendría que decir esto, pero yo dicté en San Marcos. Yo fui profesor universitario en San Marcos. Y este, yo soy un poco duro para hablar. Digo cosas un poquito complicadas. Yo entendía que mis alumnos no, no todos me entendían, ¿ok? Tuve mucho éxito como docente universitario. Me ofrecieron tres baterías más, pero yo no podía, tenía que regresar a la Argentina. Pero no se podía trabajar con todos, en realidad. Los tenía, la clase consistía en 51 alumnos. Yo podía trabajar con dos o tres. Se los digo claramente. Y con los demás, la formación era muy, muy precaria realmente. Es la verdad. Es la verdad. Y mi mejor alumna, un día le pregunté, porque era muy hábil esta chica, le pregunté, ¿cómo haces? Le digo, ¿cómo así entiendes todos los conceptos que yo más o menos deslizo dentro de las clases que imparto? Profesor Miguel me dijo, lo que pasa es que yo leo la Biblia, me dijo. Ahí lo entendí todo. Católica. Católica. Y del otro lado está Chinita, loco. Dios mío. No es la Chinita. No es la Chinita. La Chinita, la Chinita es una mujer hábil, que tiene, ya tiene experiencia con respecto al poder. Y con toda seguridad quiere al país. Y con toda seguridad Pedro Castillo también quiere al país. Yo no quiero. Es que es imposible, loco. El presentarse a la presidencia de la república es un llamado, no puede ser una ambición personal. Como lo que pasó con este muchachito Forsyth, que no era otra cosa que una ambición personal. Tiene que ser un llamado. El llamado puede ser de Dios, el llamado puede ser del pueblo, el llamado puede ser de la vida, no me importa. o es un llamado filosófico, espiritual, no importa. Pero tiene que ser un llamado. No puede ser, no puede partir a partir de una ambición personal. Eso no conduce a nada. En la política se tiene que buscar el bien común. Siempre el bien común. A partir de los recursos con los que tú cuentas. ¿Ok? Ahora bien. No es la Chinita. La Chinita es lo de menos, loco. La Chinita es lo de menos. La Chinita es lo de menos. No es la Chinita. Es la gente que acompaña a la Chinita. Es la gente que acompaña a la Chinita. Ese es el problema. Ese es el problema. Y después aparece Popio Oliveira. Resucitó, no sé de dónde, pero resucitó. Popio Oliveira tratando de promover un voto nulo. Es que, mejor un golpe de Estado, loco. Eso es un golpe de Estado. En inglés se dice eres o eres. Loco. Son los que llegaron a la punta. El primero y el segundo. Uno y dos. Dos y uno. Ya está. Tienen que decidir entre ellos. Se acabó. No existe otra opción. No puedes ir contra el Jurado Nacional de Elecciones. No puedes ir contra la Constitución Peruana. llegaron y tienen que definir una elección. Si más adelante el pueblo no está de acuerdo, harán sus marchas, protestarán y pedirán nuevas elecciones. Pero esta gente tiene todo el derecho, todo el derecho, todo el derecho a competir, a participar por la presidencia del Perú en estas elecciones de acá dos meses. 45 días, 50 días, no importa. Tienen todo el derecho porque llegaron primero y segundo, segundo y primero. Tienen todo el derecho promover el voto nulo y después qué. Cualquier decisión que tomes tienes que pensar y después qué. Porque hoy es sábado pero mañana va a ser domingo, loco. Mañana va a ser domingo. El pasado mañana va a ser lunes y traspasado mañana va a ser martes y después qué. Y ahí se conoce la verdadera pobreza de un país, loco. Cuando eres gobernado por por gente incapaz, que no tiene idea de lo que está pasando. A mí, lo mío son las venidas. Siempre participado de compañías de venta de productos, servicios, no importa. Alguna vez me tocó ser manejado por un inútil, pero un inútil completo. Una cosa increíble. Yo no podía creer que ese tipo era el gerente general. Una sola vez me pasó. Qué horror, que horror. Aparte, la gente que trajo eran tan animales como él. Tan animales como él. Una compañía de telecomunicaciones. Yo era el subgerente comercial. Pero fue una cosa horrorosa. Este señor venía de Lushin Technologies, una gran compañía. era una cosa espantosa. Nunca en mi vida he visto un animal. Un animal. Un animal. Era una cosa increíble. Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer que este tipo era el gerente general de la compañía. Era una cosa increíble. Lo echaron. Lo echaron. Lo echaron a la vuelta de la esquina. Creo que duró 45 días. Pero son cosas que se dan. También se dan en las ventas, ojo, eh. También se dan en las ventas. Cosas curiosas. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Cuidado, loco. Cuidado. 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 Cuidado con esta gente, men. Cuidado. Esta gente es... peligrosísima. 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 Decirles que se trataría de un mono con pistolas no es nada. Ustedes no tienen idea del volumen. Del volumen y lo que arrastra y lo que arrastra esa tormenta. No tienen ustedes idea. Yo soy Miguel desde South Beach. Voy a echar regreso con otro video. Adiós.